Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo sobre las secuencias numéricas del Dr. Grabovoy. Hoy te quiero recordar algo, quiero llamar tu atención sobre algo. ¿Te das cuenta de que eres un ganador desde antes de venir a este mundo? Ganaste la carrera más importante de todas. Empezaste siendo un campeón. ¿Por qué no honras eso? En el libro Caminos de Sabiduría, Wayne Dyer dice lo siguiente. Fuiste un ganador desde el momento en que naciste. En la gota de esperma había varios centenares de millones de espermatozoides lanzados a la caza del óvulo. Todos participaban en la carrera, el premio era aquel óvulo y todos los espermatozoides nadaban con la máxima rapidez que les era posible. Había miles de millones de ellos y tú fuiste el primero en alcanzar el óvulo. Ganaste la primera carrera en la que participabas. ¿Eres consciente de lo fuerte y poderoso que eres? Pues ya es momento de que te des cuenta. El creer que no tenemos capacidad de gestionar nuestra vida, de crear una vida plena y armoniosa es un desempoderamiento total y es no darse cuenta de que ya hemos ganado, que sólo por estar aquí ya hemos ganado. Todo lo que nos ocurre bueno y malo es para nuestra evolución y para reforzarnos, para nuestra fortaleza. Pero si entendemos que ya hemos ganado, con sólo venir aquí en este momento además tan intenso a nivel planetario todo lo que nos ocurra sólo será un juego que le pone intensidad a nuestra vida para lograr este punto de vista ganador necesitas constancia en tus concentraciones con las secuencias numéricas puedes conseguirla si esto es lo que te falta, si te falta constancia pues hoy con la PRK vamos a trabajar con esta secuencia la secuencia de la constancia no lo olvides ya has ganado sólo tienes que mantenerte en la carrera ser constante, perseverante utiliza tus herramientas las secuencias numéricas son las mejores herramientas que te puede que te puedo recomendar para seguir siendo el ganador de esta carrera no lo olvides ya has ganado y sólo tienes que mantenerte en la carrera sin prisa pero sin pausa vamos allá bueno pues vamos entonces a trabajar la constancia vamos a usarlo de una manera un poco diferente vamos a enfocarnos primero en la secuencia y después vamos a ir enfocándonos en cada cristal sabiéndonos y siendo conscientes de que somos capaces de conseguir esa constancia que necesitamos y que bueno pues por lo que sea a veces nuestra mente que tiene muchas resistencias no nos deja conseguir así que lo primero que quiero que hagas es que como ves que te fijes en en el centro en la secuencia pero a la vez en toda la máquina ¿vale? no solamente en el número sino en toda la la parte que estás viendo que te enfoques en eso unos momentos sintiendo que sí que puedes que eres capaz de ser constante 5, 1, 4, 3, 8, 8, 9, 1, 8, 1, 7 5, 1, 4, 3, 8, 8, 9, 1, 8, 1, 7 eres y serás siempre a partir de hoy constante lleva ahora la atención al primer cristal enfócate en el centro durante unos segundos vas ahora al segundo cristal y te enfocas en él durante unos segundos vas al tercer cristal y te enfocas en él durante unos segundos vuelves al primer cristal al segundo cristal al tercer cristal al tercer cristal al tercer cristal el tercer cristal y te enfocas en él de nuevo el primer cristal al tercer cristal al tercer cristal y ahora de nuevo te enfocas en toda la pantalla, en toda la máquina principalmente en la secuencia 5, 1, 4, 3, 8, 8, 9, 1, 8, 1, 7 5, 1, 4, 3, 8, 8, 9, 1, 8, 1, 7 y sientes que eres constante y perseverante y por eso conseguirás todo lo que te propongas muy bien recuerda demostrar lo constante que eres haciendo esta concentración todos los días hasta que sientas que ya no necesitas un empujón cada mañana para hacer esto, tus concentraciones o cualquier otra cosa que te propongas recuerda que eres un campeón, que eres una campeona solo por el hecho de estar aquí un beso y nos vemos la semana que viene ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!